Estas personas aún pueden hablar, pues sobrevivieron la dictadura de Videla, pero sus esposos, sus hermanas, sus hijos o sobrinos no. Por eso piden ahora ayuda a la justicia holandesa. Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012. Yo, Carmen Beatriz Risiardi. Yo, Alberto Daniel Goldberg. Yo, Silvia Matilde Amigo. Yo, Daniel Martín Rapega. Pido a la Fiscalía del Parlamento de Holanda, si es posible, comenzar una investigación sobre la responsabilidad de Jorge Serrelleta en relación a los desaparecidos en INTA y otros ámbitos durante la dictadura militar 1976-1983. Esta chica tenía 20 años, era de mi pueblo. Todos los testigos tienen algo en común. Sus allegados trabajaban para el Ministerio de Agricultura. Entonces, bajo la dirección de Jorge Sorriguieta. Este es mi cuñado, este. Fue desaparecido, fue secuestrado de su domicilio en casa de los padres. Por la noche, en un operativo que llevaron adelante las fuerzas represivas, un grupo de aproximadamente 12 personas. Fueron a buscar en realidad a mi marido, que no vivía ahí, porque nosotros estábamos viviendo juntos en otro lugar. Y al no encontrar a mi marido, se llevan a mi cuñado. Carmen Ricciardi, esposa del sindicalista Roberto Ash y cuñada de Hernando Ash, uno de los desaparecidos, nos cuenta que durante la dictadura los dos trabajaban para el Instituto de Investigación del Ministerio de Agricultura, también bajo el mando de Sorriguieta. A mi marido lo secuestran un mes después del lugar donde estaba trabajando en ese momento. Delante de sus propios compañeros, de los compañeros con los que trabajaba, una patota de aproximadamente 10 personas, en una forma muy brutal, lo golpean muchísimo, le ponen un trapo en la boca, porque él gritaba que avisaran a la familia, y bueno, le ponen un trapo en la boca, lo meten en el baúl del auto y se lo llevan. Los argentinos llaman al periodo entre 1976 y 1983 los años de plomo, como referencia al terrorismo de estado del régimen militar del general Jorge Rafael Videla. Videla sembró el terror entre quienes se sospechaba de simpatizar con la izquierda. Miles de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Jorge Sorriguieta fue, primero como viceministro y después como ministro de Agricultura, una pieza importante en el atroz régimen. El caso Sorriguieta regresó a la actualidad holandesa cuando, en 1999, se hace pública la relación entre su hija Máxima y el príncipe de Holanda, Guillermo Alejandro. Antes del compromiso entre Máxima y Guillermo Alejandro, las autoridades holandesas investigaron el papel de Sorriguieta en la dictadura. El profesor Baut, experto en América Latina, concluyó... Anderzijds is het, in mijn ogen, dat is een belangrijke conclusie van het report, ondenkbaar dat hij niet op de hoogte zou kunnen zijn geweest, of is geweest van datgene wat er gebeurde in Argentinië in die periode. Hasta la fecha, Sorriguieta niega tener conocimiento de las desapariciones y asesinatos. No, de la cabestilla y de la represión, no. Esto lo hacen con total impunidad, justamente porque, bueno, eran cosas que hacían todos los días en esa época. No les importaba ni que les vieran la cara, ni hacerlo, digamos, delante de todo el mundo, pero era cosa de todos los días. Al parecer en Holanda se han encontrado nuevos fundamentos jurídicos para procesar a Jorge Sorriguieta. En de mensen, de nabestaanden, iedere dag nog opstaan met het idee van waar is mijn zoon, waar is mijn vader? Iedere dag. Als op een gegeven moment iemand is doodgeschoten en je weet wat zijn graf is, dan kun je er op een gegeven moment langzaam zeker een verwerkingsproces in gang zetten. Maar bij verdwijning is dat onmogelijk. En daarom is het ook heel erg vreed van Jorge Sorriguieta om zijn mond te houden. Nederland is echt verplicht, Nederlands parlement, maar ook het openbaar ministerie, om tegen hem duidelijk te zeggen van, vertel nu alles wat je weet over die verdwijningen. Welke wensen waren op jouw ministerie? Met wie heb je allemaal gesproken? Wie zou er nog meer van kunnen weten? Maak een einde aan het leiden van heel veel mensen die ik heb gesproken. En uite piensa que Jorge Sorriguieta tiene responsabilidad para los dos sequestrados? Y Jorge Sorriguieta era funcionario de la dictadura. Eso solo ya lo hace responsable. ***